Cáceras técnicas Hicieron demostraciones Y abierto a preguntas Si alguien tiene dudas de que lo estamos haciendo Pues ahí ese era el momento Ahora ellos van a tardar lo que ellos quieran Igual que pasó con Pinball Dreams Genial y todo, pero ¿dónde está el juego? Es como poner los platos en la mesa Antes de que se cocine la comida Bueno pues si Batman Grove Que creo que siempre ha dado muestra de fiabilidad Está mostrando esto Porque lo están desarrollando Lo único que yo también le diría Para callar a gente A estos impacientes Que no entienden que esto está Entre el entretenimiento y la vocación Es que publicarse un vídeo No una demo y nada de eso Simplemente un vídeo de una fase Algo nuevo Un trocito con 25 segundos De que no llegas en el minuto Para callar a la gente Y mandarlas todo al peo Es decir, lo vamos a sacar cuando queramos nosotros No van a ganar una millonada Ni siquiera se les va a devolver El tiempo invertido en el diseño En el juego y que funcione Quizá en 5 años más veremos el juego real No me entusiasma mostrar una imagen Después de todos estos años Les son franceses Los franceses le tienen amor-odio Le tienen amor-odio a Batman Grove Y es porque como pusieron su reel Enfrente de toda la escena francesa Hay cierta... No es que los odien todos Ni mucho menos Pero sí que tienen cierta tiria Sí, definitivamente es un problema El adelantar demasiado algo La expectativa se desvanece Y todo entusiasmo Simplemente se desvanece Claro Si ahora dentro de 3 semanas Presentan un vídeo Pues a la gente se les cae Ahora que lo saquen Cuando lo saquen La gente flipará Que no... Antonio Flag Mucha suerte Antonio Flag Que está desarrollando el Bon Jack Y que él mismo dijo Hace ya dos años Que tenía el Bon Jack a punto Exacto Les dice Mucha suerte para ellos Después de una espera tan larga Espero que fabriquen muchos cartuchos Eso es todo Tiene muy buena pinta No hay prisa Pues lo entiendes No, coño Pues sí Ni te van a recompensar Y encima Cuando lo saquen No os preocupéis Que le van a buscar la vuelta al juego Saquen el juego Y que funcione En todos los Amstrad originales Porque la gente va a pensar Hostia Lo van a sacar en cartuchos Y eso en su día Pues no iba a funcionar Sí, funcionaría En aquel momento Se podía sacar perfectamente cartuchos Y no necesita expansión De ninguna clase Un juego en cartuchos También se puede sacar En Spectrum Si se han querido Para que se vea el progreso Aunque pasen otros dos años Estaré feliz De conseguir un cartucho No es probable Que cambie a otra plataforma Pues miraba, eh Eso No me importa la demora Ni el avance interminable Para mí Sigue siendo contenido Se están divirtiendo Dejadlo Estoy totalmente de acuerdo Con Anthony Probablemente todos Podemos estar muy agradecidos Por recibir otro juego Fantástico en el futuro Tardará lo que tarde Exacto Esa es la actitud correcta Ahora Todos estamos en derecho A ser gilipollas Pimba En cuanto a retrasos Pero al menos Eso estaba fuera del control De Batman Grove Se me salieron los ojos De la órbitra En mayo de 2019 Cuando vimos las primeras noticias Al respecto E incluso entonces El único progreso válido Que hemos visto Son capturas De pantalla Los fragmentos del juego Ni siquiera estaban En un CPC real No tengo dudas Sobre Batman Grove En esto Estoy seguro De que lanzarán Un gran juego Pero creo que Lo adelantaron demasiado pronto Si hubiesen hecho Los avances más tarde Creo que estaríamos Más emocionados Ahora Por supuesto La opinión de muchas personas Cambiará en el momento En que se publique Una fecha de lanzamiento Creo que van a salir Cartuchos Estilo Dash Lo más probable Es que salga Una imagen de Dandanator Para aquellos que quieran Volver a frasearla Probablemente dependerá De lo que haya Más disponible Apuesto que los cartuchos Dash Son más fáciles De conseguir Que los cartuchos Amstead Plus Todos los que se quejen Recibirán una promoción gratis Es quejarse De los que están desarrollando Y decías que Están tardando mucho ¿Y qué? ¿Y qué? Hablan de los GGP De grupos franceses No hay tantas cajas Y se han tirado Muchos años con el TOC Y se están tirando Mucho tiempo también Con el Mighty Street Fighter 2 Y nadie Y nadie se puede quejar O sea Es que su forma de actuar Y su forma de recompensa Esa respuesta Al público No llegan Tantas estúpidas Bueno pero No estoy llamando estúpidas A los que opinan Cuidado No estoy llamando estúpidas A los que opinan Simplemente Pienso Que un poco De ser un poco Desagradecido Con gente que está Prácticamente trabajando Por vocación Trabajo cuando la gente Te paga por hacerlo A tiempo completo Los juegos generan Ganancias reales Antonio Flag De nuevo Da la clave Ya de lo humano De la recompensa humana No va a tener más Hasta por el nombre Y es lo que yo Siempre me he referido Con este Redding Team Siempre que tienen Con Batman Crow Que entiendo Que a ellos pasan Del tema Simplemente Luego ellos se presentan Y esto es lo que hay ¿Os gustan? Me escroto con mis tentículos Espero que lo hagan También me puedo equivocar Y que no salga Porque mirad Por lo que sea No han podido sacar Adelante Pero es que en su momento Ya dieron todas Las explicaciones Que se debían de dar Y creo que incluso Se te dieron Fueron a todos los sitios Que ellos pensaron Explicaciones técnicas De todo lo que estaban haciendo Y cómo lo estaban haciendo Estas sospechas Estas insinuaciones Oye Da mi opinión Quejarme No Dar tu opinión Es casi insultado Y los franceses Bueno Creen que son los propietarios De todo el mundo Amstrad Y que Que pina ¿No? No erais los mejores Del todo Sobre todo en la escena Que son muy buenos Que no les quito nada A mi me encanta Que saquen anuncios Que Hagan cuentas atrás Para sacar Pecaños trailers Que yo Eso lo veo bien Pero muchas veces Y sobre todo Con el Toki Que hacían cuentas atrás Incluso para enseñar Un salto del Toki Y los enemigos sueltos Y una cosita Así que decías tú Y esto Pero que Que yo lo veo bien Yo dije Bueno Es que se os están pasando pipas No sé qué problema Tiene la gente Pues bueno Pues todo el tiempo Que necesitáis Enseñaron Esto en el 2019 Y aquí no hay comentarios De ese estilo Dice Mira Aquí yo me enteré De la discusión famosa En el foro de Amstas de España Porque es que Es absurdo En el 2022 Hubo una discusión Muy gorda Allí Bueno gorda Que se metieron bastante Con el nombre Y entonces aquí Aquí se reflejaba Aquella discusión Que venía aquí Y decían Pero bueno Dice que Sean Lleva una racha Bastante disruptiva En este especie de wiki Eso no lo discute nadie Lo que no entiendo Es que La respuesta Tenga que ser Replicar su actitud Pero el siguiente Ha sido tan severo Porque tú Por lo menos Reconoces Que no lo habían leído bien A él Y a algún otro Como al Shifu Le cuesta reconocer Infinito Cuando patina Pero cansan En CPC Wiki Yo por eso no me he pasado Mucho por CPC Wiki Dice el caballero Acerté 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 Dice Pero luego De estarse de bien Por conseguir Sus ediciones físicas Cuando la hay Para mí La sensación Del anglocentrismo Es En CPC Wiki Es palpable Desde siempre Ya que es un foro De una comunidad Muy grande Formada por muchos Países diferentes Alrededor del mundo A lo mejor Es que hace más ruido De siempre Después de leer Y lo original Veo que es mucho peor De lo que imaginaba Claro es que no lo han leído Mucha gente Fíjate tú Lo que El tiempo Que pierde el amigo Y fue luego A mi Vídeo Que lo No sé Que tendría Tres visitas Cuatro visitas Pues quejándome De un Daniel De un tan Daniel Este hombre allí Quejándose De por qué hablo De esto Dice Esto va un americano Y con un francés Y un griego A ver Mis comentarios Sobre CPC Wiki Son esos Comentarios Sobre los sentimientos He encontrado Que tengo cada vez Que leo Sobre juegos españoles En este foro O bien no escriben nada O bien Sele alguno Que no todo Ha tocado Exactamente eso Que con Pimba Dream Todos son buenas palabras Hombre Lo contrario Sería sospechoso Ese juego Es una maravilla Y no se puede decir Nada malo de él Aunque seguro Que escuece Que sea un juego español Hombre Que si escuece Pero que vamos Que tampoco lo han hecho Para joder a nadie Simplemente era Para demostrar Que son los mejores De la escena Y punto También cuando aporté Una utilidad de disco Para medir las revoluciones También hubo Uno o dos Que no querían Que la sacara Tuvimos que firmar Este video ayer Para refutar Un engaño Que circulara Sobre que el proyecto Esto es lo del Gile De Daniel Es una auténtica maravilla Pero manda carajos Que haya gente Malmetiendo Por malmeter Ánimo Batman Gros Exacto Es que Ese es el único comentario Que no es obligatorio Tú Puedes ser gilipollas Puedes ser idiota Pero Están en tu libertad Por eso Dios Nos ha dado El libre albedrío Y por eso Existe el mal Y el demonio Para que podamos elegir Y tengamos libertad Si no Seríamos esclavos Seremos animales Bueno Estos son el tipo De personajes que opina Que se meten A los foros de Amstrad Y dice la chorra del año Y ya está Los usuarios De la máquina De entonces Una cosa que nos forjó El tener un Amstrad Es el criterio Tienes que tener Mucho cuidado Con Con Meter tu dinero En ciertas cosas Si podías verla antes Mejor Pero Tienes que tener cuidado Porque algunas veces Decías Tú Qué mierda Entonces Están el tipo de gente Y esto es lo que me pertiene Tienes que aguantar De mucha gente Tienes que aguantar